Seguimos en Furia Española, ahora sí, parece que no hay interrupción en la comunicación con Diego Elías. Diego, estás por ahí, ¿no? Estoy acá, estoy acá. Bueno, vamos a lo concreto, Diego, para no perder tiempo. Decíamos, una semana difícil, se fue Madoni. Se fue Madoni. ¿Los motivos nos podés contar, más allá de que el equipo empató mucho? Sí, los motivos yo quiero dejar aclarado porque hubo, bueno, por ahí alguna... algún trascendido de alguna situación que ocurrió después del partido. La renuncia de Gastón tiene que ver, más que nada, con lo futbolístico, prácticamente a un cien por cien. Ya algo se venía conversando algunas fechas anteriores, pero bueno, siempre uno trata de darle una vuelta más de rosca y de buscarle la vuelta. Pero bueno, los últimos dos o tres partidos fueron bastante complicados, con poco contenido de juego y empezamos a ver que se empezaba a desdibujar. Ya ni siquiera el equipo generaba las situaciones que tenía al principio, que fue una constante de todo el ciclo. De los nueve empates que sacó el cuerpo técnico, mereció mínimamente cinco o seis partidos ganarlos. Y bueno, pero bueno, esto no es por merecimientos. Sí nos dejaba en algún momento tranquilos de que en algún momento iba a entrar la pelota y íbamos a poder ya tomar vuelo, pero bueno, el avión nunca terminó de despegar, mejor dicho, carreteó, carreteó y luego se comenzó a desdibujar y finalizó con el partido ese de Pilar, ¿no? Fue un poco de mutuo acuerdo la desvinculación y bueno, ahí nos pusimos a trabajar un poquito a ver y fue donde momentáneamente le encargamos a Néstor Apuso dos partidos para que se haga cargo del equipo. Hablaste de Néstor Apuso, ¿no? Un técnico con muchísima jerarquía y trayectoria, ganó todo con Huracán y además es un especialista en estas cuestiones de sacar a flote equipos que venían complicados, ¿no? La idea de ustedes es, si las cosas salen bien el fin de semana, si el equipo responde, ¿qué Apuso puede hacer el técnico de aquí en adelante? Sí, nosotros le encomendamos, obviamente cuando pasó esta situación, estábamos a 24 horas prácticamente desde el partido del Deportivo Paraguayo y le encomendamos este partido también con JJ. Yo tuve, junto con la subcomisión de fútbol, una charla extensa con él donde la única condición que se puso fue, bueno, que trabajara tranquilo esta semana que realmente fue la única semana que trabajó bien porque lo otro fue preparar el equipo, parar el equipo el jueves y salir a jugar el viernes. Y de ahí, de algún análisis que él hiciera, de cómo se sintiera con el equipo, y el equipo con él, bueno, ahí vamos a un poquito a ver cómo transcurrió todo para que continúe con el plantel ya de manera fija. Pero bueno, él se quiso también, quiere ver cómo se siente, cómo lo sienten los muchachos. Esta semana fue bastante intensa y fue bueno tener una semana completa de trabajo donde, bueno, ya pudieron ir instaurando por ahí alguna pequeña diferencia en el planteo, en la manera de jugar. Y bueno, luego del partido JJ, que no está atado netamente al resultado final, sino a cómo los jugadores se sientan con el técnico y el técnico de los jugadores. Ahí terminaremos de hacer una evaluación. Y bueno, y veremos cómo continúa esto, ¿no? Estuviste, Diego, viendo los entrenamientos en esta semana que Apuso comanda al equipo de Rojo. Se lo ve muy mentido, muy convencido a Néstor que le gustaría ser el míster oficial del Deportivo. Sí, 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 él está muy enganchado con la idea, le gustó, le picó el bichito, como quien dice, y bueno, creo que ha tenido una muy buena recepción por parte del plantel, que venía un poco golpeado, y a veces estas bocanadas de aire, estos cambios, sirven un poco para resetear, para que todos vayan a foja cero y a tener las mismas posibilidades. Y bueno, nada, no es ninguna crítica al cuerpo técnico anterior, al contrario, trabajó muy bien, creo que lo único que careció fue de fortuna, pero bueno, a veces vienen bien estos cambios de aire y otra impronta, por ahí en algunos puntos son similares y en otros tienen algunas diferencias en cómo ven el fútbol y en cómo lo plantean. Lo importante es que el plantel se sintió a gusto, como decís vos, Mar, Ariel, los cruzamos, trabajaron bien, trabajaron bastante de manera intensiva, y bueno, tienen un partido un poco para ver en dónde estamos parados contra un gran equipo como EJJ, y bueno, a partir de ahí evaluaremos, más todavía teniendo en cuenta que acaba de salir en la grilla de AFA que el español va a jugar, tiene casi una semana y media, porque juega recién al otro miércoles con su parque. Diego, el otro día aquí estábamos analizando un poco la situación de lo futbolístico y del país, de lo económico, ¿cómo están ustedes en ese sentido? En lo económico, con los sueldos, con la estructura, han hecho un enorme esfuerzo, lo venimos resaltando, no solamente en contratar a los jugadores, porque realmente hay que decirlo, el español se reforzó muy bien, convenientemente, bueno, todavía es largo y veremos si da sus frutos, ¿no? Y han hecho un esfuerzo en el resembrado, que decíamos que es la mejor inversión de los últimos años. ¿Cómo están en el tema económico para, bueno, sostener la estructura y todo lo que significa el objetivo final que es el fútbol y ojalá el ascenso, ¿no? Futuro. Sí, bueno, como esto es tan rápido, es una vorágine permanente que se van quedando cosas atrás, como vos bien decís, se depuró el plantel, se recibió en un tiempo récord, se hizo las contrataciones también, que eran requeridas también por otros clubes, porque todos venían con una muy buena actividad, y bueno, se los pudo tener a todos, se hizo la pretemporada, no faltó nada en la pretemporada, la pretemporada fue una decisión de la licencia, es decir, después yo no me meto, ¿de qué manera se trabaja? Todo lo que nosotros tenemos a poner a disposición del cuerpo técnico y del equipo está, desde la logística, la comida, los materiales, la ropa, las pelotas, todo, el cuerpo médico, pero bueno, y el resembrado, que es una inversión de más de dos millones y medio de peso, fue como la fliquilla, si bien ya estaba muy bien, lo hemos logrado corregir, sin fin de fallitas grandes que tenía el césped, bueno, lo pudimos corregir, pero bueno, queríamos cambiarle el estilo del pasto, y pasamos de Tipuso a Reygrás, y se resembró después de más de 17, 18 años, así que eso es muy importante, en la parte económica el equipo está al día, tiene marzo cobrado al 100%, y bueno, seguramente que semana próxima, entre el 14 y 15, van a cobrar el 50, 55%, y luego el día 22, 23, se termina de cancelar el mes, de esa manera venimos pagando nosotros, en dos partes, obviamente que todavía no está confirmada la continuidad de Emanuel y de Madoni, en caso que él no continúe, sí se van a rebajar dos o tres apoyos económicos que tenía, y bueno, ahí tenemos que salir a tapar ese bache, ya nada que nos pueda asustar, estamos con Emanuel y con Juan Manuel Gijón trabajando en estajo, también, bueno, está Rodrigo Marcos, armando también una ingeniería económica, y estamos trabajando, trabajando fuerte, por si ya no se escucha bien ahí, no se escucha bien Diego, a ver ahora, a ver, a ver, a ver, por adelante, más o menos, se entrecorta, a ver ahora, digo, me decías, hola, 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 sí, te escuchamos Diego, a ver ahora, ahí, hola, sí, a ver, nos decías lo de Rodrigo Márquez, no, que está trabajando con nosotros también a destajo por el tema de también la generación de recursos, y bueno, y en caso que se confirme la ida de esos apuestos económicos que teníamos de esponsoreo, lo tenemos que reemplazar para tapar ese bache, que sumará unos dos millones, dos millones y medio de pesos, y bueno, este, trabajaremos, eh, para, para que eso no, no repute a, en los salarios del mes de, de, de mayo, ¿no? que se paga el mes de abril, pero bueno, hoy el equipo está, está al día, está con todo, y bueno, tratamos de que, de que no falte nada, y de darle tranquilidad a los futbolistas, y a todo, y a todo, el staff de, de colaboradores del fútbol profesional, de que, de que acá estamos trabajando, y, y de que, estos cimbralazos, no, no tienen que repercutir, porque bueno, para eso estamos los dirigentes, para generar recursos, y, y para que esas cosas, que, que ocurren, no, no, no repercutan, ¿no? Así que bueno, estamos trabajando de, de, 24 por 7. Juveniles B, ¿no? es, te, te instalo en el tema, fútbol amateur, porque Juveniles B, España arrancó bien, eh, en la puntuación, y, y se nota que hay un crecimiento, que, al levantar la vara, a español, también lo posiciona mejor, ¿no? Hay una buena estructura, y eso también habla bien, ¿no? Para, para construir un futuro, no es fácil en las categorías de ascenso. No, 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 no es fácil, por suerte el equipo, las, las, las diferentes divisiones, están dando la talla, y, están, están trabajando bien, están, también, la reserva, y, bueno, es bueno, no, no se escucha nada, competimos con otro tipo de, clubes, donde la exigencia es mayor, y, y es importante, ¿no? Sacar buenos resultados, eh, teníamos por ahí miedo, cómo podía ser la adaptación, después de dos, tres años, competir en la, en lo que era juvenil EC, pero, bueno, se ha hecho un buen trabajo de scouting, y, y, y eso se está dando sus frutos, así que, estamos muy, muy conformes, en lo que son los juveniles, y, y bueno, preparándolos para en cualquier momento, meter mano, y, y poderlos llevar a la primera, ¿no? Especialmente, cuarta, quinta y sexta. Eh, hay dos cuestiones que queríamos aprovechar para preguntarte, Diego, tema como dato, primero, a ver, eh, ¿cómo está esta situación? En su momento habían hablado con las autoridades del Ministerio de Seguridad, sé que está Diego Kravitz ahora, no sé si han tomado contacto con Diego Kravitz o con algún asesor, con Oscar Pazzi, que está al frente de la Policía de la Ciudad, ¿cómo está la cuestión del comodato, Diego, del Deportivo Español? No, la situación, hablando en criollo, está planchada, habían tenido a principios de año, y a fin de año, eh, por ahí estaban más enérgicos en poder cerrar un acuerdo, donde, bueno, por ahí arrancábamos en las antípodas de lo que ellos quieren cerrar con nosotros, y lo que nosotros pedimos, este, pero bueno, luego hubo un cambio de autoridades, especialmente la gente que estuvo en la última reunión con nosotros, con el cambio de gobierno, fue removida, y, bueno, y ahora volvió otra vez todo a plancharse, pero bueno, es un trabajo paralelo a lo que es el día a día del club, que lo quiero de una vez por todas cerrar, porque la generación de recursos económicos y todo, y la tranquilidad de tener los papeles, este, va de la mano de tener esto cerrado, y ya se está dilatando demasiado, este, por H, por B, porque hubo cambios en su momento, en el 2018, 2019, luego la pandemia, que arrasó todos los años, y bueno, ya, pero bueno, español también, hay que reconocer que ha plantado en su momento un posicionamiento más endurecido, de no ceder, y luego, bueno, como dije en su momento, si hay una propuesta que no nos convence, pero que es la última propuesta que nos pueden dar, habrá que ponerla a disposición del socio, que lo analice, y ahí entre todos tomamos la decisión de qué postura, con qué postura nos plantamos, ¿no? Es decir, acá nada se va a hacer entre gallo y medianoche, este, ni nada por el estilo, se va a consultar, se va a tratar de trabajarlo, de la mejor manera, de sacarle el máximo rédito, y luego se lo pondrá a disposición, y lo analizaremos entre todos, y de ahí tomaremos toda la decisión de qué camino, pero mientras tanto, volvió otra vez a aplacarse el tema. Justo te iba a consultar por una futura asamblea, si bien algunos preguntan de esa famosa reunión informativa, si bien los canales de comunicación siempre son buenísimos, pero una reunión informativa para los socios, no estaría mal, Diego, te consulto, vos hablabas de la asamblea, también en algún momento nos comentabas que están trabajando los balances, eso también genera que haya un contacto con los socios, porque hay que aprobar los balances de periodos, pero para atrás, vos nos indicarás seguramente. Sí, sí, en este momento se está trabajando para finalizar el periodo 2015-16, 17 y 18, esos son los cuatro balances más urgentes que ya hay que presentar en IGJ, y bueno, hay que finalizarlos y también entregarlos a ASA, y bueno, para eso se está trabajando a destajo con un equipo de socios y colaboradores, que incluyen a la contadora Melisa Chararia y a Enrique Marcos, que es un socio también del club, y bueno, estamos trabajando en contacto permanente, obviamente con Verónica Armida, conmigo, estamos para darle toda la información, sabemos que de esa época hay poca información, no hay que mentir, por cuestiones que ya son de público conocimiento, y no quedó muchos papeles de toda esa gestión. Entonces, lo único que hay que hacer es tratar de armar ese periodo, y después ya entrar, vamos a decir, a la modernidad, más para este lado, ya para el 19, 20, 21, 22, así que, pero bueno, ya se están trabajando con esos primeros balances, hemos estado en AFA también pidiendo información, la información para atrás de los planteles de esa época, de la rendición de los derechos de televisión, así que ya está en funcionamiento la maquinaria, y obviamente para que luego sean aprobados como corresponde. Bueno, Diego, te agradecemos esta charla, seguramente vamos a volver a hablar, te vamos a convocar aquí para que vengas y podamos esplacernos con más tiempo, hoy tuvimos alguna dificultad con la comunicación, pero quedó claro el concepto, así que gracias por poner la cara, la semana pasada hablamos con un referente del plantel, y bueno, hoy con el presidente, creemos conveniente que en estos momentos difíciles, hablen los que tienen que hablar, Diego, así que te agradecemos, un abrazo. Un abrazo para todos, pedirle a la gente que el domingo acompañe, si es un nuevo proceso, tenemos que estar más que nunca al lado del equipo, nada está perdido, si bien hoy las matemáticas son duras y estamos lejos de la punta, pero bueno, hay que meterle, hay que apoyar, quizás no era como hubiéramos imaginado en el mes de enero, en febrero, el tránsito sobre este primer semestre de campeonato, pero bueno, sabemos que las cosas nunca son fáciles, pero le vamos a poner todo el empeño, y toda la gestión, y todas las ganas para que, para que español, bueno, pueda terminar lo más alto en la tabla en esta apertura, y salir firmemente a buscar el clausura, así que bueno, nada, le pedimos el apoyo a toda la gente que esté el domingo, que le demos todos juntos, ¿sí? Es un año complicado, pero a no asustarse de que hay gente que me acompaña, que está también conmigo, 24 por 7, trabajando para que nada, para que nada falte, y para que el club esté en funcionamiento, no solamente en lo que es lo más llamativo, o la vez del club que es el fútbol profesional, sino en todas las disciplinas, y todas las actividades del club, así que bueno, un fuerte abrazo para todos, y nos estamos viendo. Dale, un abrazo grande, Diego, lo mejor, Lo mejor para usted. Ahí está el presidente del Deportivo Español, le pasamos por todos los temas, Diego Elías aquí en Furia Española.